Te digo, vos venís, está bien, las clases de marketing duraban siempre hasta las 9, largábamos de una a nueve. Y soy así de medio, primer día. Te digo, te perdono porque es el primer día, pero es el primer día. Dicen, no, 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 yo voy a cursar el cuatrimestre que viene. Lo que pasa es que termino la batería de los sábados, cinco y media, y vengo para hackerarme. Bueno, este es el personaje que tenemos acá, lo quiero mucho. Termina la cursada de marketing, un gran profesor de esta facultad que creo que se jubiló hace poquito, y bueno, quiero también hacer un testimonio que es Alberto Baeiras. Me dice, che, Daniel, conseguimos un pido para marketing. No, uno, dos, dos temas. Tengo dos que son sensacionales, él y Cristian Rodríguez, que fue durante mucho tiempo junto a nuestra cátedra. Bueno, competían por un puesto, los tomaron a los dos. Bueno, de allí él inicia su carrera. Se nos va a España, sin momento. Una brillante carrera en la compañía. Y la verdad es que tengo un gran cariño en poder compartir. Vamos a hacer, yo me achiqué, tenemos más minutitos. Así que quise achicar en 15 minutos mi presentación. Y también robamos 15 minutos de otra presentación. O mejor dicho, vamos a seguir un poquito. Porque me pareció, Claudio, normalmente lo habrán visto muchas veces. Participa online. También ha estado aquí con nosotros en alguna oportunidad. Viene una semana la Argentina. Y en la semana nos vemos como dos o tres veces. Y hoy quiso venir, pese a que está volando ya mañana a Cataluña, en Barcelona. Para poder compartir con ustedes 15 minutos, 20 minutos, lo que vamos a hacer. Voy a hacerlo muy rápido. Lo primero, Claudio, vos tomás el centro. Simplemente presentate. Porque yo ya dije algo de quién es Claudio Verdú. Pero un minutito para que vos nos diga, yo en la esquina se yo pienso. Sí, buenas tardes. Sí, mi nombre es Claudio. Como bien dice Gabriel, cursé aquí hace muchos años y terminase también varios, más de los que uno piensa, porque el pico va muy rápido. La verdad es que el proceso en general de la facultad fue muy bueno. Solo estuve en una época donde la facultad realmente era muy empujante y era muy poco informatizada, pero era todo un trabajo de mucha mano y mucho papel. Pero lo interesante de todo esto era que, claro, a Gabriel le ponen mucha voluntad y por eso participen, como bien dice él, en muchos cursos. Y también en la materia antes y durante. Claudio fue al punto. Comenzó siendo, bueno, asistente de trabajos prácticos y a tu punto de margen. Y cuando me fui, claro, la pena por el tema de que dejaba la facultad, pero realmente desafío era muy interesante. La compañía es una compañía suiza que tiene figeles en todo el mundo. y estuve trabajando en Italia y gran parte del tiempo en España, donde sigo. La compañía me hace ir mucho a Suiza también, con lo cual viene muy bien en mi caso que maneje apropiadamente siete idiomas. Y realmente una de las cosas más importantes en el desarrollo que he tenido allí es que, bueno, la verdad que la vida da muchas vueltas. Cuando tomé la decisión, lo comenté justamente con Gabriel hace veinte años atrás de que me iba, porque la empresa me estaba requiriendo, no porque yo quisiera, esa es una gran ventaja para entrar en Europa evidentemente, no en la virtual. Entonces, esa suerte me corrió a mi favor y Gabriel también me apoyó a nivel profesional y personal. Pero yo creo que la palabra más clave para cuando uno desea hacer una cosa así es justamente eso, decisión. Uno no puede tomar una decisión de este estilo pensando en que va a volver en dos años, en cinco o en diez. Uno cuando hace un camino de este estilo lo que tiene que apuntar es a no mirar para atrás. Y es muy duro, sin duda, hay unos ciento cincuenta cosas en contra y depende de cada una. Y también hay muchas cosas a favor, pero la realidad es que si uno no está decidido a dar ese gran paso, bueno, puede ser que tenga un problema realmente en la vida y que vuelva muy amargado y con una carrera muy mal hecha. Así que, ante cualquier cosa de estas, hablamos de profesionales, hablamos de gente que va a ser carrera profesional. Y no estoy hablando del caso de que alguien vaya a buscarse la vida, dígamelo así. Permítame una pequeña interrupción, vayan pensando, porque con Claudio tengo la suerte de hablar muchísimo, así que yo solamente voy a hacer una pregunta disparadora, vayan pensando si alguno de ustedes, seguramente no tenemos demasiado tiempo para muchas preguntas, pero creo que el gran objetivo es que ustedes puedan dialogar con él. Este era Vicky, la persona que yo te decía que está en Barcelona. Así que, bueno, preguntá lo que quieras, pero todos. Lo hacemos rápido. Vos, Claudio, te pido así respuestas rápidas para que, si hay muchas preguntas del tipo, podamos meter la mayor cantidad de preguntas. Y el disparador que yo te voy a decir es, o sea, para mí todo el tema que significa salir de un país y ir a otro es muy difícil, por muchas cosas. Pero para mí hubiera sido muy difícil. Yo tuve oportunidades y nunca quise irme. Está bien, a mí me tocó un momento en Argentina excepcional, entonces no había muchas razones para irme, pero calculen que yo soy español también, entonces, pero, salvo a España, no me iría a otro lugar, y eso que me gustaba mucho Estados Unidos, me gustaban mucho países de Latinoamérica como, bueno, Uruguay en general, en ese momento no era, pero una posibilidad podía ser Chile, sin embargo, México, que es uno de los que más me atraía. Yo decía, si me voy, me voy a México, Estados Unidos o España, pero así todo, la verdad es que me era muy difícil. Por eso, me encantó, cuando él me dice esa decisión, tremendo, yo creo que la madre me mata todavía en el nuevo la relación. Mi esposa es amiga de su mamá, o sea, tenemos una gran relación familiar a través de habernos conocido en la facultad, pero creo que Chichita no me perdonaría, pero bueno, yo creo que fue un bien para él. Yo sentía que perdía un hermano, un colaborador extraordinario, un hermano menor, un colaborador extraordinario, pero que debía alentarlo a dar ese paso, era una decisión clave en su proceso. Entonces, mientras los chicos piensan preguntas, que vos nos cuentes eso, ¿qué significó patriarte para vos? El caso especial de él, él ya tenía trabajo, y eso es más fácil que si uno va de cero, ¿no? Pero en tu caso también fue una decisión difícil. Entonces, contanos un poco, yo te diría, para ya estructurar la agenda de hoy, tres minutitos que nos contás un poco todo lo que implica ser un patriado, con las pros y las contras de erradicarse en otro lugar. Ayuda a que la esposa, que acá se graduaba de Lomas, pero que obviamente tenía toda la familia allá en España, eso también fue un ángel importante, es interesante tener, como vos dijiste, familia o gente conocida. Y después de eso, bueno, para el final acordate de tu mensaje un poco loco. Y ustedes vayan pensando primero. A ver, una de las cosas más importantes cuando uno está pensando en irse es documentarse muy bien. Y claro, yo tuve la gran ventaja, no voy a decir que era millonario, pero simplemente sí tuve la gran ventaja de que cuando yo empecé a hacer mis originales papeles europeos, yo iba solo a la embajada, no había nadie. Es decir, yo empecé hace treinta años, entonces, después empezó todo el problema, y después inclusive vinieron yo del corralito, y toda la gente que se desesperaba por ir. Pero yo cuando iba iba solo. Entonces nada, yo entraba, salí allá, pasé a papeles, venía, y yo tuve problemas. El primer punto muy importante. El segundo punto muy importante, es que claro, la compañía me solicitó la transferencia, casi que me la pidió. Por favor, porque había una situación muy compleja. Nosotros, aquí en Argentina, los profesionales somos expertos en crisis, y allá estaban sufriendo una crisis que no sabían cómo gestionar. Entonces, el gran motivo era eso, gestionar crisis. El penultivo es así. ¿Es fácil de la noche a la mañana ir a vivir a otro lado? Decime problemas. Y eso que ibas a un país donde ya tenás familia. Bueno, pero el primer problema es que uno tiene que dejar atrás todo. Porque literalmente una vez que se va, por más que haya tanta tecnología, teléfonos y lo que quieras, al final realmente dejas todo. Punto. Familia, y lo que más pesa es la parte social. La parte económica será bien, será mal, pero que pesa mucho. Así que fácil no es. Ni cerca es fácil. Y mucha gente ha vuelto, la gente que yo he conocido ha vuelto, no aquí han vuelto a gente que conozco de Uruguay, gente que conozco de Colombia. Han vuelto igual. El primer punto es la parte social. Es para mí mucho más grave que la parte económica. Y segundo punto es el tema de la capacidad que tengas de adaptación. Y mucho de lo que estaban leyendo aquí era justamente lo que se vive en la realidad. La facultad en nuestras carreras capaz que te prepara para tu profesión. Pero esta carrera en particular no solamente te prepara para la profesión, realmente te prepara para la vida. Si uno puede implementar bien las cosas que se aprenden en esta materia y en esta carrera de administración, es muy útil para todos. Eso no es un tema menor porque, más allá de que en algún lugar te puedan pedir por una cuestión formal determinados títulos, la nuestra es una de las carreras más globales que hay. Yo diría la más global. Si sos médico tenés que haber tanto. Licenciado de administración tenemos... Ahí van a ver lo que es la licenciatura en administración. Una potencia tremenda. La verdad es que no solamente se va para la parte profesional, sino para la parte personal. Incluso en otros países, no lo vamos a tocar hoy, seguramente lo hablaremos Jorge, ustedes en otros países pueden hacer muchas de las cosas que hacen acá otras profesiones, porque en otros países tienen otro marco. ¿Lo ven? Entonces la carrera de ustedes no es potente, es potentísima. No tienen ni idea lo que es la licenciatura en administración. Yo a veces lo quiero decir bajito para que nadie se ofenda, pero esa es así. Tremendo. Si bien es cierto que, como dice Gabriel, el Lomas es la número 2 de Argentina a nivel interno, el reconocimiento internacional es bajo. Hay que aceptar que no es una universidad de prestigio internacional, que nosotros somos la cara de esa universidad en el exterior. No sois Harvard, no sois MIT, no sois Sade, no sois IESE. Nos faltan nombre y apellido. No sois Lomas. Claro. Sí. Nosotros somos la cara de la facultad afuera, de la universidad evidentemente, y yo creo que lo importante es, si lo llevamos a nada, que hablamos bien, que nos presentamos bien, eso vale por dos. Muchas veces me preguntan de dónde vengo, o de Argentina, pero siempre digo de Loma y Zamora, y claro, como que es impactante porque todo el mundo dice, y eso no está. Y la universidad está, no sé, ni dónde está. Pero bueno, como decía, lo importante de llevar en el corazón Lomas, es que también represento a mi país cada vez que hablo, porque yo sigo siendo argentino, y por más que tenga otras documentaciones, sigo representando a Argentina. ¿Vale a ser el punto? Uno nunca deja de ser extranjero. Nunca. Por más que llegue a 20 años, tenga puestos de alta gerencia, tenga 250 personas debajo y 250 a la derecha y a la izquierda, nunca deja de ser extranjero. Las empresas como la nuestra es multinacional, pero desgraciadamente la respada de Mopler que tenemos por ser sudamericanos es importante. Entonces también hay que aceptar eso, hay que jugar cuidado con las cartas como uno se lleve esa personalidad adelante. Pero también otra vez importante. Europa, una de las ciudadanías que mejor reconoce es la Argentina. Dentro de los 150.000 integrantes que hay dando vuelta, ¿qué sucede? Pero de muchas nacionalidades, ¿qué sucede? La Argentina es una bien vista, porque en Europa entienden que nosotros somos muy claramente descendientes europeos. Entonces se sienten más cómodos, primer punto. Y algo de Argentina, no de otros países milímetros, ni me quiero meter con ninguno, pero es claramente diferente lo que hay alrededor que lo hay aquí. Primer punto es ese. Y segundo punto, idiosincrasia. Vamos muy en línea con lo que se vive en Europa. Y tercer punto, tenemos una capacidad terrible para hacer 150 millones de cosas que ellos mismos se asombran porque nos metemos en todos los ríos abiertos económicos. Hagamos un pequeño stop ahí. Quiero hacer una aclaración. Que yo le haya pedido a Claudio que hable de este tema no significa que querramos que se vaya, sino que no siempre tenemos la posibilidad de tener a alguien, uno de los nuestros, que se padece en perfil, no es alguien que estudió Harvard o que estudió, pongan ustedes el nombre de la Universidad de Argentina, es alguien que como ustedes se graduó y poco después de graduarse fue a buscar oportunidades, pero ni siquiera pensando exclusivamente en una situación de Argentina, sino que se dio. Entonces, es por eso que hablamos de este tema, porque creemos que una persona que está viviendo tanto tiempo en el exterior puede darse el panorama. Antes que los chicos piensen la pregunta así, en un minuto no más, ahora ya vamos a la profesión. ¿Cuáles son las herramientas? Si queréis las queridas Lomas, que por lo general, pero digamos para ser un profesional de alto desempeño, para manejarse en los ámbitos, en las altas cumbres, en esos temas importantes, en esas reuniones difíciles, con un nivel de competencia global, porque competir globalmente, si bien Europa es diferente a Estados Unidos, pero hoy el ámbito es bastante global. Así, en cinco minutos, ¿qué cinco minutos? En un minuto, herramientas de la facultad que fueron importantes. Como yo voy a decir una, si ya no lo decís vos, marketing, por ejemplo. ¿Qué es para vos lo que te llevaste? Historia argentina, puede ser importante. No saben lo que era dando clase. Yo era bueno. Yo no quisiera presentar. No, muy bueno. Muy exigente. Terrible, terrible. ¿Presentaciones? ¿Te sirven? Claro que... Vos te hiciste unas cuantas, te viene bien esas presentaciones, ¿no? Claro. Ahora, cuando en la compañía, que es un grupo muy grande... Orales, visuales, todos. Sí. Que no son de feo, pero sí. Uy, no. Perdón, perdón. No. Se entiende. Eso también. Tenía un sentido de humor tremendo. Trato de tener cuidado porque no conozco a todo el percal, como se dice allí, a la gente que uno tiene delante. Más que nada porque, claro, la presentación es una herramienta muy importante. La extroversión es muy importante. Los argentinos tenemos esa gran faceta de pararnos delante de cualquiera y hablar delante de cualquiera. Y como dije antes, en diferentes idiomas, cuando de golpe te encuentras con ocho franceses que te dicen, bueno, a ver, ¿cómo manejamos esta situación? Y normalmente cuando hablan de los españoles los tratan mal. Entonces, yo no solamente me pongo a la altura de un francés, sino que además de hablarle en francés, le digo que el problema es él, que no soy yo, y le digo por qué el problema es él. Entonces, claro, el tío de estar ahí empieza a bajar. Bueno, vamos a ser rápido. Presentación. Marketing. ¿Qué más te sirvió? Claro. Formación es muy importante. No solamente formación en la parte de marketing, sino formación en general. Hay muchos temas de... De finanzas. ¿Qué te sirvió? De finanzas, depende de las posiciones que existen. Es muy importante porque hay que tomar muchas decisiones. ¡Habilidad y directivos! ¡Ah! No, no, esto es el control de gestión. No hay problema. A nivel de dirección, evidentemente, roces, relaciones, manejo de contactos, y evidentemente están siempre cerca de la persona ideal que es el grupo. Pregunta, chico. No, quiero que participen ustedes. Dale, vamos. Mano levantada y le damos el 10. Si no sigo yo, vamos. ¿Nadie quiere, por qué? Dale. Eso es la estrella. ¿Qué? ¿Qué otro nivel? Se posicionó de otra manera. Bueno, dale. Bueno, te pregunto. Y considerando que siempre la Unifera Norte, en general, está más avanzado que el Sur, ¿qué considerás importante, más allá de lo que hablaste recién? Que nosotros, tal vez, como país, venimos en algunas cosas un poco más atrasados, que podemos llegar a aprender de cosas que estén interesantes y tontas en España, como cuáles son interesantes y que puedan servir de cosas. Yo creo que nosotros no tenemos que aprender de eso. Nosotros tenemos que ser nosotros. Y somos muy diferentes a la Unifera Norte. Nosotros tenemos una forma de ser que ellos no tienen, ni la gran ventaja que tenemos. Somos diferentes. ¿Puedo decir algo? No, porque la pregunta de él fue una pregunta de diez puntos y tu respuesta fue once. Yo voy a hacer nueve, así queda diez, te prometo. Suiza, justo tu empresa es Suiza. Lo situamos, ciudad de Lausanne, cerca de Geneva. Pleno Suiza. Yo tenía que hacer coaching para todo el mundo, representaba, obviamente, a los que eran diversas, digamos. Estaba en Estados Unidos, el resto de América, que era yo, después salía. Entonces yo me basé todo en emociones. En la motivación de la gente, en los programas. Entonces, todos presentaron ambos cinco, cada uno representaba distintas áreas. Y el número uno, el Vice President, cuando se llamaba Human Resources, lo que sería Capital Humano. Después de mi presentación, que no creo que haya sido la mejor porque fueron brillantes, pero dijo algo. Nosotros, los europeos, y principalmente los del Norte, tenemos que aprender mucho. De la gente de Sudamérica y de los latinos. Las emociones. Esto fue hace veinte años. Hoy en día, las emociones son vitales. Lo que ustedes viven hoy, que es un día, queremos que sea emocionante. Tal vez tiene más valor que alguna de las mejores, entre comillas, clases que hemos tenido. Porque las emociones, no se lo van a olvidar. Lo que vos dijiste es clave. Seamos como somos nosotros. Porque tenemos unas fortalezas. Sentimos. Perdón Claudio. No, no, también. Igual, yo sé que siempre que hay una participación, la de Gabriel es la más importante. No, no. Vos me diste el pie, me diste el paso. No, ya, Gabriel. Dígalo, dígalo. Dígalo, dígalo. No, a ver. Yo lo que sí quiero dejar claro es, nosotros, en aspectos de formación y en aspectos de preparación técnica, no es tan usual, pero claramente el hemisferio norte tiene mucho más acceso, tiene mucha más capacidad económica, está mucho más preparado, mucho junto. Pero nosotros tenemos una cosa que no tienen ellos, que es vivir en caos total todo el tiempo. Entonces, claro, ¿qué significa? Ellos viven en el conformismo, en lo que le llaman el pasotismo. Es decir, como que todo es igual, es un electrocardiograma de un muerto. Claro, en la empresa hacer un más uno, un más cero cinco, es un hurra. Y es todo lo que hay. Es decir, el día que vas y haces un cero siete, dicen, este algo raro. O se equivocó en las cuentas. Entonces, claro, nosotros vivimos en el más veinte, más treinta y más doscientos. Entonces, claro, esas cosas son las que para nosotros en gestionar los conflictos, cuando se les generan a ellos, se ahogan en un baile de agua. Guerra de Ucrania hace cuatro días. Guerra de Israel hace dos días. Todo esto que es caos monumental para ellos. Porque Europa está terribemente afectada. Tenga en cuenta que los dos países están en el Mediterráneo. Y Europa está principalmente, la parte sur, en el Mediterráneo. Por lo cual, estamos al lado. Al lado, me refiero a mil kilómetros, mil quinientos o dos mil. Estamos al lado. No hemos salido ni de Argentina todavía y ya tenemos dos guerras adentro. ¿Qué significa eso? Claro, la primera, ¡oh, terrible! La segunda, aún peor. Entonces, claro, ¿qué significa? Que cuando me plantean problemas de crisis, digo la guerra porque es una cosa muy fuerte, pero cuando me plantean problemas de crisis, no sé, un competidor nuevo viene y va con una cuota de mercado muy grande porque entró agresivamente con la variable de precio. ¿Vale? ¿Cómo le respondemos? Si ya se asustan, ¡ah, este nos ha acabado de robar el 7% del market share! ¿Cómo lo reconquistamos? Bueno, calma, señores, calma. Vamos a empezar a analizar dónde está este tío, dónde va a llegar, cuántas vidas puede llegar a tener, y sobre eso trabajamos de aquí al mediano plazo. No vamos a frigidarnos ahora. Es que cualquier variable que se les cambie rápidamente es... Más preguntas, más preguntas. Estos son los tiempos televisivos. Más preguntas, más preguntas. Dale. ¿Cuál es el grado de confianza o de servidumbre que te dan estas personas de otros países cuando vos te presentás un tipo de propuesta o proyecto? Porque te está diciendo que se alteran capaz cuando ven un resultado diferente. Sí. Bueno, a ver, la confianza no se la va ganando con el tiempo, ¿no? Además, a determinados niveles profesionales es muy difícil acceder en Europa. Aquí capaz que con una carrera medianamente meteórica se puede llegar a una posición de dirección en un corto plazo. En Europa es extremadamente difícil. Son pasos muy lentos los que hay que dar y hay mucha gente a nivel estructural también. Entonces, a medida que no va creciendo, la gente alrededor te va tomando confianza. Acá decir que sos gerente no es una gran palabra, sin duda, y la gente hasta casi que te respeta, te venera por esa posición. Pues allí decir que tienes una posición gerencial es decir, ah, este tío sabe. Es decir, ya cualquiera accede a una posición gerencial. Entonces, eso ya da una confianza. Después, como todos los números demuestran todo. En cualquier negocio, hablamos de negocios. Pero los que llegan están muy preparados. Sí, están muy preparados. No llegas de casualidad. Es, a ver, soy muy futbolista. Es la Champions. Vas a jugar al Champions. Sí, las carreras profesionales son muy lentas. Y el proceso es muy lento. Pero también hay una cosa importante. Las pirámides salariales no son como en Argentina, que son brutalmente así. Son más planas, son más chacas. Entonces, claro, las diferencias no son tan significativas. Se van dando pasos. Los aumentos, por decirlo así, no son tan significativos. Y eso también te lleva a manejar diferente la posición. Es que uno no llega arrogante a esa posición. Llega porque ya dice, bueno, me toca, ¿no? O diciendo, ya vengo aquí barriendo el suelo de diez años. Bueno, me toca el paso siguiente. Hay que barrar los baños y limpiar los baños. Entonces, bueno, ese es el proceso. Entonces, el primer punto es ese. Y el segundo punto, como te estaba diciendo, son los números. Si tú tienes arriba de la mesa ocho números, diez números, has crecido en EMI, has crecido en negocio global, has crecido en paca de mercado, has crecido en posicionamiento y o 20 variables más, ya te miran de vuelta a otra manera. Entonces, el movimiento se demuestra en EMI y después en EMI. ¿Preguntas? Nosotros vamos a una velocidad muy distinta a la que va en eso. Eso ayuda a que cuando vamos tan rápido, ven cosas y dicen, ah, muy bien, ah, muy bien, ah, muy bien. Eso sí, alguna vez la vas a cagar. Pero bueno, si tienes un problema, a mí lo mejor es no pedir permiso. Yo pido perdón. Vamos ahí, tendré que ir cerrando. Pero vamos con alguna pregunta, Pablo. Y ya alguien más, levante la mano, hacemos un par más. Pablo. Claudio, a la hora de alguien, alguno de nosotros decidir viajar para allá, ¿es recomendable hacer alguna formación académica esta acá antes de viajar? Sí. Yo creo que cuanto más preparado vayas, si tu intención es tener una carrera profesional fuera, por supuesto mejor será la recicla. Hay que documentar muy bien todo para que cuando vayas afuera lo puedas la validez, demostrar con validaciones. No es fácil, esto es un proceso legal complejo, pero se puede hacer. Cuanto más preparado vayas, mejor. Cuanto mejor currículum tengas, mejor. Cuanto más fogeado estés, mejor. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que todo lo que lleves realmente serán papelitos. Los títulos se ven en la práctica. Exacto. Es lo que te estaba queriendo terminar de hacer. Todo lo que lleves son papelitos. Lo importante es lo que realmente hagan, lo que demuestres. Porque en cuatro días, yo tengo, como lo recién te dije, yo me pongo a hablar y, no sé, tengo tres títulos y dos másteres. Y siete idiomas. Y catorce mil quinientos cursos de toda Europa. Pero claro, si yo no hago bien o no doy buenos resultados, pues le van a dar todo igual. Yo estoy casi seguro que nunca en mi vida profesional me pidieron ningún título. Y tengo, no sé, por lo menos quince matalistas colgados en la parte de mi casa. Pero no creo que me lo pidieron. ¿Pero por qué? Porque ya saben quién soy yo. Marca personal. Claro, es un tema... De la seguir trabajando esa marca. Sí, claro. Pero es un proceso. No nos querramos comer el mundo. Allí no se pone. Aquí es difícil, pero allí no se pone. Entonces lo importante es que ese proceso lo hagas bien. Y que vayas capitalizando cada paso. Por supuesto, cuantos mejores preparados ustedes, muchos más. ¿Qué más? Que no se vuelve a decir en la gente, digamos, en España, ¿no? Va a tener realidad un español antio. Sí, claro. Por supuesto, tú siempre eres un extranjero. Cuando estabas en Italia, lo mismo, y en Suiza ni qué cuento. Yo hablo perfecto alemán y, sin embargo, cuando me siento con los suizos que hablan suizo-alemán, se ponen bien, bien, como puede ser yo, al menos, bien jodidos y hacen que no te desentiendas, porque hablan tus dialectos. Entonces, claro, ¿qué haces? ¿Cómo haces para ningún problema? Pues bueno, tienes que realmente esforzarte mucho, concentrarte mucho, pero siempre te van a hacer sentir un extranjero. A eso sí, sinceramente, mi foto te pido. Yo soy yo y quiero que lo delante lo que me venga. No tengo ningún problema. Y me han dicho 150 veces de mala manera que no soy de ahí y vuelvo a decir por mí mismo. Me entras por mí y me sale por otro. Porque si no, te afectas, psicológicamente te afectas. Me encanta, me encanta hacerte sentir mal. Pues a mí me da igual y aprendí a que eso realmente lo use a mi favor. Nunca en contra. Y digo, bueno, perfecto, ¿por qué? Porque me vengo con número dos. No me vengo con número uno. ¿Por cómo? Te veis inferior. Entonces, bueno, es el mejor momento para demostrar que soy mucho más de lo que ellos piensan. Es más, siempre que entro en un negocio prefiero estar del lado de las pérdidas que del lado de la ganancia. Entonces, si entro en un negocio ganador, le cuesta mucho más llamar la atención. Si entro en un negocio perdedor, pues seguro que ya hagan mucho más dinero. Una pregunta más y ya vamos a tu mensaje. Quisiéramos estar toda la tarde, pero nadie quiere preguntar nada. Bueno, entonces danos un mensaje final donde, bueno, me parece que lo que los chicos más quizá pueden interesarles es que vos nos hables qué te sirvió Lomas, de qué te sirvió de alguna manera todo lo que transitaste en las aulas y después también lo que vos tuviste que hacer para hacer este camino de ser un profesional de alto desempeño. Una cosa de ser profesional es que en Europa la mayoría, por no decir el 100%, una gran cantidad de estudiantes sólo estudian, no trabajan ni estudian. Entonces, claro, se pierden como cinco años de experiencia laboral, que es donde nosotros realmente nos rompemos el ámbito, son los primeros cinco años donde tenemos que barrar los sueldos. Entonces, una gran cosa importante que tenemos es la experiencia laboral. Eso juega a favor y es parte de la historia. Traten de buscar evidentemente lo más posible relacionado con lo que les gusta hacer, si se equivocan con 18 no pasa nada, si se equivocan con 20 no pasa nada, o cambien de vuelta y cambien de vuelta, cambien cinco veces si les falta. Pero traten de llegar medianamente claro a un objetivo o una orientación clara cerca del final de la carrera. ¿Por qué? Porque después les es mucho más fácil decidir por dónde tirar los cañazos, por dónde hacer una especialización. Hay 50.000 temas dentro de la administración que no se puede especializar, desde recursos humanos hasta gerenciamiento de una empresa. Entonces, claro, el primer punto es eso. Buscar, hacer el proceso, orientarse, entender dónde uno quiere estar y los esfuerzos, tarde o temprano, tienen una recompensa. Porque yo me, desde el primer día que, cuando empecé a trabajar inclusive, el primer día que estaba en la facultad estaba trabajando y veníamos a la noche y este loco nos hacía quedar hasta las 11 y media de la noche, el otro miércoles, y ya que llegábamos dormidos ya directamente en el colectivo, si no fuera porque paraba en mi casa o cerca, yo no sé, vivía hasta, no sé, hasta los chamos. Y vuelvo a esa mora, vivía. Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante, primero, el foco. Tener claro lo que uno quiere y sobre eso trabajar, trabajar, trabajar. No abrir tanto la idea cuando uno ya está en el final de la cámara, tenerla clara. Fortalecer el conocimiento en ese punto. Es muy importante la formación, sin ninguna duda. Formación es externa, función en la universidad. Llevarse de la universidad todo lo que uno puede. Está claro que la universidad es, simplemente, un comienzo. Esto lo han hecho muchas veces, pero eso es real. Es un comienzo. Realmente con la universidad no se hace nada. Hay que hacer mucho más. Pero si tienen ganas de hacer, pues se pueden hacer. La otra cosa importante es, controlen la ambición. Porque nosotros como argentinos tenemos una ambición muy desmedida. Y eso puede jugar en contra. Y mucho más si van de la mitad del planeta para arriba. Entonces, es importante que tengan intenciones, que tengan opciones de crecimiento, que tengan ganas, pero controlen lo que realmente quieren hacer. Porque si no, la arrogancia que nos puede llevar a nosotros a Europa, nos puede hacer volver en cuatro días. Es otro punto importante. Nosotros tenemos un gran problema de perfiles. Bueno, como los chistes que hacen los argentinos en Europa, son todos relacionados con eso. Entonces, debido a eso, otra cosa que hay que también controlar mucho, no ser pedante y ser correcto en cada cosa y respetar. El otro punto final es, la adaptación que decíamos antes, es adaptarse, significa muchas cosas. Personalmente, con gente, en el grupo humano, en las empresas, y culturalmente. Aunque todos hablemos en España castellano, sin embargo, cuando yo voy, hablo otro castellano. El primer punto importante. Pero, ¿cuál es el punto? Es que ellos hablan de una manera con expresiones y con formas que no son las mismas. Lo mismo me pasa en Italia y me hablan en Suiza. ¿Qué significa eso? La adaptabilidad que tengamos tiene que ser muy elevada. Y si no, ante la duda, pues, traten de escuchar, procesar y trabajar sobre eso. No vayan atondrados sobre lo que piensan que puede llegar a ser. ¿Querés preguntarle algo de Barcelona? ¿También? No. 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 conmigo.